¿Qué fue la acción de Cajabamba? Un delito que en realidad estamos denunciando ya de manera formal ante la Fiscalía Penal de turno y esto porque conocedor de cuál es su diagnóstico, en definitiva, él ha transgredido la norma y ha puesto en peligro a las personas con las cuales ha estado en contacto. Vuelvo a repetir, ya está en este momento confinado nuevamente en el lugar que hemos definido para los pacientes positivos y se está procediendo a la denuncia formal. Tenemos un equipo que está dedicado específicamente al seguimiento de los pacientes, tanto positivos como sospechosos y esa es la labor que ellos tienen, entonces va a estar siendo seguido en los próximos días de acuerdo a protocolo que manejamos. Bueno, primero deben de ser plenamente conscientes de que su situación de salud puede complicarse de manera personal para ellos y obviamente ellos pueden poner en riesgo a múltiples contactos con los que puedan llegar a socializar. Entonces necesitamos que tomen conciencia, que todos tomemos conciencia de la situación en la que vivimos, mucho más alguien que ha sido diagnosticado como positivo para, en este caso, tomar todas las previsiones que como personal de salud estamos alcanzándoles para hacer cumplir. No es una situación menor y ellos tienen que entenderlo, entonces bajo ese concepto esperamos que todos puedan ceñirse a las normas que se están dictando de parte del sector salud y obviamente de parte del régimen general.